A continuación, les comento una producción que no se exhibe en las salas de cine, sino solo y exclusivamente en la plataforma de Netflix. Mute, Mudo, una película de Duncan Jones. Hay mucho que apreciar y mucho que olvidar en Mute, de Duncan Jones, talentoso director inglés que no ha logrado volver a la excelencia de su ópera prima, En la Luna. La trama se desarrolla en un futuro no muy lejano. Alexander Skarsgård es Leo, un Amish mudo, cuya religión le impide recurrir a la tecnología. Él trabaja como bartender en un club nocturno de Berlín. Cuando su novia desaparece, Leo la busca a lo largo y ancho de la caótica ciudad. Mientras, un ex militar renegado, Paul Rudd, realiza trabajos sucios para poder dejar el país junto a su pequeña hija. Las dos líneas argumentales generan contraste. Aparentemente desligadas entre sí, se van acercando hasta coincidir, de manera predecible, en un desenlace dramático y brutal. La ambientación retrofuturista, tan similar a la estética de Blade Runner que se queda entre el homenaje y el plagio, no siempre transmite una sensación de autenticidad. Más allá de ciertas ideas curiosas, como la comida rápida entregada al celular por medio de drones, y otros detalles que sugieren una sociedad donde la privacidad desapareció por completo, la cinta carece de una atmósfera bien definida. La mezcla de cine negro y ciencia ficción da lugar a un relato híbrido e irregular, que se torna cada vez más sórdido y deprimente. En cada aspecto, incluyendo actuación, MUT es una propuesta marcada por fuertes altibajos, interesante, aunque fallida, se deja recomendar con reservas. Calificación 6 Calificación 6